¡Muchas gracias! Es hora de dar las cosas, que no crean que somos necios ¡Despierta ya! ¡Despierta de eso! Al final del país entero, la justicia no existe más ¡Nuestro país está muriendo! La gente se ha cansado No sabe qué hacer Sal a los calles a buscar ¡Tontoso! Sal a tomar el poder ¡Es hora de dar las cosas! ¡No podemos vivir con miedo! ¡Busquemos una solución a todo esto! Hoy mataron a otro obrero Su futuro y el de muchos más El pueblo argentino está sufriendo La gente está cansada No sabe qué hacer Sal a los calles a buscar venganza Sal a tomar el poder ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!